Por esta invitación que nos ha hecho el día de hoy a todos los que estamos aquí, gracias por traernos a celebrarle, no solamente el día de hoy, pero sí en especial el día de hoy, gracias, lo único que le pedimos el día de hoy es que no sea yo quien hable, sino que sea usted hablando. Necesitamos de su voz, necesitamos meternos en esa presencia para poder orarle desde lo profundo de nuestro corazón, desde ese lugar santísimo para que sea del espíritu al espíritu. Y así mismo, todo contratiempo, así mismo todo aquello que quiera impedir, toda distracción que quiera llegar a este lugar o que en sus pensamientos de los que estamos aquí quieran ahí meterse con el poder que usted me ha dado, yo los echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Donde declaro que su tierra es fértil, donde reclaro que ellos abren su mente, pero más que su mente, su entendimiento y que están como unos bebés deseosos a escuchar la palabra y el mensaje que usted tiene para su pueblo. Aquí estamos reunidos entre reyes, el cielo estableciéndose aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, pues dáselo a él por favor. Pues el tema del día de hoy se llama radical, pero yo no quiero continuar o entrar al tema sin antes yo quiero honrar algo que me ha enseñado mi padre, es dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Algo que me ha enseñado es honrar, porque cuando tú honras es el valor que tú encontraste al cual tú tienes, no por lo que la gente te venga a dar, sino porque el valor es él quien nos lo ha dado. Así es que yo quiero, por favor, que se pongan de pie Doña Mari, Juanita, la señora Juanita, Yajaira y ¿quién me falta? Dalia, ¿están por aquí? Allá están. Una, dos, tres, cuatro, me falta una. ¿No vino Juanita? Ok, ni modo, ok. Miren, yo quiero que vean a estas hermosas mujeres que ven aquí, porque estas hermosas mujeres son las que ponen de pie mi casa. Estas hermosas mujeres, yo puedo salir de mi casa confiadamente y les puedo dejar a mis hijos que es lo más hermoso que tenemos. Les puedo dejar mi casa y sé que mi casa seguirá de pie, mientras que yo estoy salvando allá más vidas y mientras que estamos arreglando el mundo. Y yo quiero que conozcan a estas mujeres sabias. Por favor, denle un fuerte aplauso. Gracias, Dalia. Gracias por entregar lo mejor de ti, pero también por despojarte de lo que no te conviene. Muchas gracias, eres una mujer leal y me agrada tener a mi lado mujeres leales. Gracias, Yajaira, porque da lo mejor de ti, pero sobre todo nos llenas de tu paciencia. Y sé que es algo con la cual tú estás trabajando y respiras fuerte y profundo, pero decides ser paciente y sabes, eres un ejemplo para mí. Porque aunque tú no lo creas, te estoy observando y esa paciencia que tú tienes, me acuerdo de ti cada que quiero ser un paciente. Doña Juanita, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por demostrarme que no hay edad para salir adelante, pero sobre todo para seguir creyendo a Dios. Pero sobre todo para seguir dando ese amor que tiene de parte de Dios. Doña Mari, volteame a ver, Doña Mari. ¿Qué le puedo decir a esa mujer sabia y hermosa, cariñosa y que nos complace con sus alimentos tan ricos y que se preocupa por hacerle el arroz con leche a Joshua? Y que porque nadie más se lo hace igual como se lo hace Doña Mari. Denle un fuerte aplauso porque a pesar de sus centa y cubeles, ella no quiere dejar de trabajar, no quiere dejar de producir y sabe que prácticamente está ahí con nosotros por amor. ¿Verdad? Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Me faltan dos grandes mujeres también, Juanita y Alondra. También mis respetos para estas dos grandes mujeres. No pudieron venir el día de hoy, pero son un amor para mi casa. ¿Qué crees? Ellas son mi ejército. Ellas son mi ejército y muchas gracias, gracias. Y hoy en nombre de mi familia, en nombre de Jesús, las coronamos. ¿Me ayudan por favor a coronarlas? Denle un fuerte aplauso por favor. Muchas gracias. Ok, pues entramos al tema. ¿Cómo ser radical en este mundo lleno de distracciones? Pero para eso me gustaría, si alguien sabe, qué es ser radical. ¿Cuál? Hacer un cambio totalmente. ¿Algún otro punto? Una forma de ser, así es. Mira, la palabra nos enseña que es ser radical. La palabra de Dios nos enseña que radical es así de sencillito. Que tú sí, sea sí, y tú no, sea no. Es decir, que no andes a medias tintas. Que tu comportamiento sea íntegro. La palabra de Dios también nos enseña que seamos fríos o que seamos calientes. ¿Qué quiere decir eso? Ok, ahorita yo mencioné que Doña Mari ya es su tiempo de su jubilación y ella continúa con nosotros. Y te mencioné, ella está con nosotros por amor. ¿Sabes? En los tiempos antiguos existían los esclavos. Y había dos tipos de esclavos o había dos tipos de procesos de esclavitud. El primer proceso es cuando los judíos en cierta época compraban a los esclavos. Es decir, compraban a las personas que iban a trabajar para ellos. Cada siete años hacían otra vez esas reuniones donde esos esclavos por ley tenían que ser libres. Si al cabo de esos siete años el esclavo decía, no, yo no me quiero ir de con ustedes. Yo quiero seguir continuando con ustedes. Entonces los marcaban con un arete y les llamaban esclavos por amor. Es decir, que si yo iba y quería comprar a alguien y yo le veía que ya estaba marcado, yo ya no lo podía comprar. Porque sabía que él era esclavo por amor. ¿Y sabes? Quise representar esto como el trono de Dios, como la Trinidad, como lo resplandeciente, como nuestro amo. Y que tú te reflejes como un esclavo. Si tú estás aquí, yo sé que tú has sido sellada, marcada, marcado por Espíritu Santo. Y yo sé que tú, así como Doña Mari dice, aunque me corras, aquí sigo. Aunque vengan las adversidades, yo aquí sigo. ¿Quién de aquí pudo ir a la playa el día de hoy? ¿Quién de aquí pudo ir a un compromiso el día de hoy? Pero sin embargo estás aquí y si estás aquí es porque te has convertido en un esclavo por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí o no? O nos vamos a la playa. Ok, fíjate bien. Entonces, radical es prácticamente volverte un esclavo, volverte un sirviente. Pero siempre tienes que observar de quién estás siendo sirviente. Porque un esclavo, por amor, yo le soy sirviente y yo hago lo que él me diga, radicalmente. Aunque a veces no esté de acuerdo, pero sé que sus planes son mejores que los míos. Aunque no entienda, pero sé que son mejores que los míos. Y fíjate bien, ¿cómo ser radical en este mundo de distracciones? Así de sencillo. Hay un versículo que a mí me encanta mucho que dice, Deleítate en Jehová que yo concederé los anhelos de tu corazón. Pero te lo voy a leer completamente. Salmos 37, 4, 5, 7 y 9. Dice, Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. ¿Alguien lo quiere? ¿Sabes? Un radical crea lo que dice la palabra. Un radical no duda. Un radical dice, ok, si aquí dice que yo tengo que entregarle mi amor a usted, se lo entrego por completo. Si aquí él dice que él me va a dar lo que más deseo, se lo entrego por completo. Si aquí él dice que tengo que poner mis manos en él y que voy a confiar cegadamente en él, confío. Aunque mis ojos estén viendo otras cosas y aunque mis oídos estén escuchando otras cosas y aunque me hagan firmar otras cosas que me llenan de miedo, yo confío en él. Y yo confío que si confío plenamente en él, él cumplirá su palabra. No mi propia palabra. Ojo, un radical no cree en su propia palabra. Porque no tienes nada garantizado. Si yo jurara por mí misma, no puedo garantizarte nada. Pero si yo puedo jurarte por algo que ya está establecido, te garantizo una vida eterna. Y algo que me encanta es al último donde dice, pero los que esperan en Dios, voltea con el de al lado y dile, yo esperaré. No son a mis tiempos, son a los tiempos de él. Pero estaré atenta y atento a escuchar su voz para recibir la tierra prometida. Ok, hemos escuchado que si te deleitas en él, él concederá los anhelos de tu corazón. Pero qué mejor que tu anhelo sea a él. Qué mejor que tu anhelo le puedas decir, tú eres mi amado y yo soy tu amada. Mi amado es mío y yo soy de él. Y él no tiene ojos para nadie ni para nadie más que para mí. Como yo no tengo ojos para nada ni para nadie más que para él. Cuando te deleitas en Jehová, él concede los anhelos de tu corazón. Pero si tu anhelo de tu corazón es estar en su presencia, imagínate qué va a ser tu día. Imagínate qué va a ser tu levantar. Imagínate qué va a ser cuando tengan a ti una mala noticia. Imagínate qué va a ser tu negocio. Imagínate qué va a ser de tus hijos. ¿Sabes? Porque la palabra también dice que gracias a Jesús estamos juntamente sentados en el trono. Reinando. Pero sabes, tú puedes decir, oye Marcia, yo veo que todos somos hijos de Dios. Pero por qué no todos reinan. Porque aunque la palabra está escrita. Que hemos ido juntamente con Jesucristo para reinar, para gobernar. No vemos muchos radicales. No muchos lo han creído. ¿Y qué crees? El poder se te ha sido dado. El poder ya se te dio. Y la promesa ya se te dio. Pero lo que quiere decir es que no están sentados en el trono correcto. Hay algunos que están centrados en su propio trono. En su propio deseo. Mi gusto es y así me moriré. Estás en el trono equivocado. Estás en el trono incorrecto. No, 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 no. Tú no sabes cómo hacerlo. Yo te voy a enseñar. ¿Sabes? Hay que tener la humildad. Porque nunca sabemos de parte de quién Dios nos va a hablar. Dice la palabra, no te creas que lo sabes todo. Si no hace, como el que no sabes nada. Para que así puedas aprenderlo todo. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, yo te quiero enseñar algo. Marjorie, Giancarlo y Joshua, pues van a creer que les voy a dejar una empresa, un carro, una casa. Pero no. Dice la palabra de Dios en Salmos 25, 14. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Y en otra dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pues mis hijos van a creer que les voy a dejar casa, carro, empresa, negocio y la vida resuelta. Pues, ¿qué crees? Que no. Aquí está lo que les voy a entregar a mis hijos. Y ahorita cuando Marjorie la abre y me dice, ¿qué es esto? Y yo, ¿tu herencia? Ay, mamá, ¿cómo que mi herencia? Sí, tu herencia. Aquí están los secretos. Aquí están los secretos que se me han revelado de parte de Dios. ¿Sabes? El éxito no está en una casa. El éxito no está en la mejor empresa. El éxito no está en el mejor carro. El éxito no es ser exitoso. El éxito es cuando has conocido los secretos de Dios y puedes transformar las vidas de las personas. ¿Lo crees? Dale un aplauso a Él. Y hoy te voy a abrir el cofre. No vengo a darte teología, ok, escatología. No, vengo a compartirte mi tesoro. Nos han enseñado que no compartamos las recetas. ¿Sí? No sé si a ti te enseñaron eso, pero a mí mi abuelita se murió sin darme la receta del pozole. ¿Ok? Pero si algo me ha enseñado Dios es a compartir. Si algo me ha enseñado Dios es a ser dador alegre. Y hoy, como un dador alegre, yo te quiero compartir los secretos de mi corazón. Los secretos de lo que Dios me ha revelado. Y la verdad es que no sabía qué hablar. Y estaba muy preocupada porque me dieron la noticia hace dos días. Y yo dije, padre, pues que voy a hablar, de qué les voy a decir. De qué les voy a decir, de qué voy a hablar. Y Dios no me hablaba y no me hablaba. Me sentí como Abraham cuando yo iba en el cerro y que ya tenía el cuchillo ahí a punto de la panza del hijo. Y que Dios no manifestaba ahí el sacrificio ni nada. Ya sentí el cuchillo ahí y dije, ay padre, que les voy a hablar, que les voy a decir. No quiero hablar por mi propia cuenta, sino quiero que sea usted hablando. Y me pasaron muchas cosas para poder estar aquí y todo, ¿verdad? Pero hoy justamente que estaba recogiendo unos papeles que se me mojaron. Que son recuerdos desde el 2017. Los agarré y los empecé a leer. Y me decía, Dios, eso les vas a decir. No vengo a predicarte. No vengo a darte un sermón. Vengo a compartir lo que es Marcia. Vengo a compartir lo que es una hija de Dios. Tenemos el mismo padre. Y podemos tener las mismas promesas. Solo tú te vas a preguntar, ¿por qué no las tenemos? ¿Ok? Yo te voy a compartir los secretos que él me ha revelado. Esto fue el 24 de enero del 2017. Y estas fueron las metas que me hice para con Dios. Todos estos papeles yo los tenía inundados en mi casa. Pegados en todas las partes de mi casa. Y lo primero que hace un radical es establecer metas. Si tú usas una verdad a medias. Que cuando te preguntan, hermano, ya tiene listo su futuro. ¿De qué va a vivir su vejez? Yo vivo por fe, hermana. Discúlpeme. Pero esa es una verdad a medias. Porque Dios, ¿a poco dijo? Voy a ser el primer día y pues, ay, por fe que se vaya creando todo. Él tuvo metas y dijo, el primer día voy a hacer esto. El segundo día voy a hacer esto. El tercer día voy a hacer esto. El cuarto día voy a hacer esto. Hasta que termine con mi futuro. La creación del hombre y le encomendó al hombre. Él hizo una meta. Una persona radical tiene que hacer metas. Yo aquí hice una meta. Metas para con mi familia. Metas en mi profesión. Y metas dentro de mi servicio. Te las voy a compartir. Las metas con Dios es, una, escuchar su voz y obedecerle. Dos, levantarme diario a orar y recibir mi pan de cada día y mi unción. Tres, entregarle mi persona para que siga trabajando en mí. Ver y entregar solo lo mío. No fijarme en los demás. Porque luego cometemos eso. Hoy la predica estuvo bien buena. Era para ti. Y no fuiste, pero yo sí fui. Y si tú fuiste, ¿qué aprendiste? No, es que te traigo el mensaje para ti. Dios te habla. Voltea con el de al lado y dile, este mensaje es para mí. Ok, las metas para con mi familia. Número uno, alimentar el amor con mi esposo. Y le puse entre paréntesis, respetarlo. Y esto fue, dice, comienza el reto 14 de febrero del 2017 al 10 de marzo. Ay, espero que sigo en el reto. Pero mira, para que veas que siempre estás en mis oraciones. Número dos, agendar tiempo de calidad con mi familia. Número tres, visitar a mi familia. Cuatro, orar por ellos. Mi meta en la profesión es, número uno, capacitarme en los misterios de Dios. Número dos, aprender música. Ok, fíjate bien, esto es bien importante. Si tú quieres estar en la presencia de Dios, tú tienes que meterlo en tus metas. Y tienes que trabajar. ¿Cuánto tiempo trabajamos para llevar la comida a nuestra casa? ¿Qué te gusta? ¿Menos de mínimo ocho horas? ¿Te gusta? Ok. Tú tienes que ver qué porcentaje es lo que tú inviertes también a que si tú quieres esta meta de capacitarte para Dios. Alguien que estudia la universidad, ¿cuánto tiempo invirtió para estudiar la universidad? Ayer que estuvimos en el hospital, el doctor, solamente por checar a mi abuelita, era un especialista y nos cobró ocho mil pesos. Y dice mi papá, dice, hoy, mira, nomás por venir a revisar el pie. Le dije, pero su trabajo, su dedicación es lo que hace que hoy pueda cobrar. Tu dedicación que tú le des a Dios, tus metas que incluyas a Dios, el tiempo que tú le dediques a Dios, es lo que después son las promesas que tú puedes cobrar. A ver, bueno, pues mis profesiones en la meta, yo creo que eso, ya, en el servicio, una vez al mes convivir en algún centro, predicar una vez a la semana públicamente, invitar a alguien a hacerlo y así sucesivamente. Ok. Bueno, espero que por ahí le vayas anotando. Creo que no. ¿Sí? Bueno, no. Bueno, lo voy a traducir. Ok. Lo que no puedo decir, aunque somos personas de fe, debes de saber que hay cosas que no podemos transformar, que a veces la materia no se puede transformar, ok, y personas, perdón, la materia, ok. Lo que no puedo hacer es transformar la semilla en una cosecha fructífera, enojarse con la semilla. No puedes. ¿Quién nos da la semilla? ¿Y él se equivoca con la semilla que nos da? No se equivocó con el marido que te dio. No se equivocó con la mujer que te dio. Fue una buena semilla. No te enojes con ellos. No puedes manipular ni exigirle que lleve fruto. Cada uno tenemos nuestros tiempos para crecer. Cada uno tenemos nuestros tiempos para crecer. Pero lo que sí puedes hacer es plantar la semilla en tierra fértil. ¿Dónde es la tierra fértil? En tu casa. En tu familia. Ok. Puedes darle nutrientes. Ojo, no todas las semillas brotan, pero si las plantas en el terreno adecuado, la mayoría brotará y le vas a proporcionar lo que necesita. Debes de tomarlo en serio. Atrévete a amar. Experimentar un cambio radical en mí. No en mi marido. Me encantaría. Pero no puedo exigirle una semilla. Pero sí me puedo exigir a mí misma. Un radical saca lo mejor de uno mismo. Un radical es humilde para reconocer y decir, no puedo cambiar esto, me cuesta mucho trabajo, pero sé que en su debilidad usted me perfeccionará. ¿Lo puedes creer? Qué bueno. Ok. Un radical toma una decisión. Te hacía una pregunta. ¿Cómo en estos tiempos con tanta distracción podemos ser radicales? ¿Sabes? Me costó mucho trabajo meterme en la presencia de Dios. Estoy acostumbrada como tener mi tiempo para poder hablar con Él. Y justamente ayer que estábamos en el hospital y estaba con mi papá y le dije, ay, mañana me toca predicar y no he podido. Mi día fue que lo planeé, que le dije, Vicente, te llevas a los niños porque hoy me quiero meter de lleno, quiero platicar con Dios, quiero estar con Él, quiero relajarme. Pero una cosa son los que nosotros planeamos y otra cosa son lo que sucede. Y estando en el hospital me dijo, pues ahorita Él te la va a dar. Nunca sabemos cuándo nos va a hablar Dios. Lo que quiere decir que estar en el espíritu no quiere decir que vas a estar en un cuartito y que nadie esté. Sino lo que quiere decir es que vas a estar en tu corazón. Pero para poder estar de espíritu a espíritu necesitas nacer de nuevo. Un radical toma una decisión. Un radical cuando toma una decisión y dice, hoy decido nacer de nuevo. Hoy le entrego mi vida a Jesús. Ya no quiero ser como las olas del mar, que un día me arrastra por mis emociones y entonces otra vez vuelvo a los pensamientos de muerte, vuelvo a los pensamientos de depresión, vuelvo al pasado, vuelvo al por qué, el por qué, cómo, cómo le voy a hacer, pero por qué, pero como esto, pero como lo otro. Porque algo que ha muerto no tiene vida. Y que los que estamos en Cristo, que dijimos, yo hoy decido entregarle mi vida a Cristo. Hoy yo decido nacer juntamente con usted. He muerto a lo pasado. Lo único que tengo es vida. Y vida en abundante. Pero para eso necesitamos nacer de nuevo. Porque la nueva naturaleza, Efesios 4, 21, dice, si hemos sido enseñados y oído en él, así como la verdad está en Jesús, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos. ¿Por los qué? ¿Y está qué? Viciado. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces haces cosas que no quieres hacer, pero ya las haces por costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ves cosas que no te convienen, pero estás acostumbrada a ver el programa de hoy en la mañana, porque así se despertaba y veías las noticias. Dime qué de buenas noticias hay en esas noticias. Vas despertándote y te vas llenando de pura información negativa, qué de bueno vas a iniciar tu día. Pero porque así te aseguro que te acostumbraron porque tu mamá, tu papá se despertaba a leer el periódico o aprender la televisión a leer las noticias. Despojate de eso. ¿Dónde se genera un deseo? En la mente. ¿Dónde es nuestro campo de batalla? En la mente. Y fíjate bien, dice, engañosos los pensamientos que no son agradables y perfectos. Esos son engañosos. La buena noticia, renuévense en el espíritu de su mente. ¿Cómo se hace esto? Isaías 40, 31. Pero los que confían en Dios, los que, ¿qué? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ok? Dice, los que confían en Dios. Eh, espérame, ya se me fue. Dice, pero los que confían en Dios, ¿qué es confiar? ¿Creer? ¿Que si él lo dijo que lo iba a hacer? Lo va a hacer. Dígame a alguien un versículo donde diga que los que le entreguen su vida a Cristo van a ir de peor en peor y van a ir de pobreza en pobreza y van a ir de lo vil y menospreciado a lo más vil y menospreciado. No, rey, reina, lo que sí dijo es que te convirtió en una reina y un rey. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Cuántos somos aquí? Y si realmente fungiéramos como los reyes que somos, yo te quiero hacer una pregunta con todo el amor del corazón y con todo el respeto que me mereces. Estaríamos muy a gusto que el día de hoy esté levantada una bandera, estableciendo, ¿sabes lo que significa? Cuando alguien conquistaba, lo primero que hacía era poner una bandera. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Porque hoy en las escuelas se está estableciendo una cultura que va en contra de la mismita naturaleza. ¿Qué hemos hecho? Que el malecón, el otro día subía al Cerro de la Cruz y ¿sabes qué es lo que predomina en Puerto Vallarta? Una calavera, una calavera, reyes, se les ha entregado una ciudad. ¿Qué han hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Mirando como los chinitos? ¿Calleando? ¿Qué haremos? ¿Sabes? Dime cuál es la esperanza de Dios. ¿El mundo o su iglesia? Dime por quién viene Jesús. ¿Por el mundo o por su iglesia? Iglesia, iglesia, levántate. Levántate, rey. Levántate, reina. No te distraigas con los tiempos de hoy. No te desenfoques en lo de hoy, sino renuévate en el espíritu. Porque los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas y podrán volar como ¿quién? Es profético. Es profético. ¿Dice que todos vamos a poder volar? ¿Dice que todos los hijos de Dios vamos a poder volar? No. Solo los que confíen. Solo los que le crean. Y dice. ¿Y podrán caminar sin cansarse? ¿Sin qué? Voltea con el de al lado y dile no me cansaré. Porque quien renueva mis fuerzas es Espíritu Santo. Y hoy decido levantarme. Hoy decido ser un radical. Hoy decido ser un siervo de Jesús. ¿Te gustaría? Ojalá que sí sea. Muy bien. Bueno, ahí te va. La última. La última y nos vamos. Les mostraré la herencia de Marjorie, Giancarlo, Joshua y Vincent. Más les vale que lo pongan en un cuadro. Porque si se los olvida, se perdió el mapa. Ok, fíjense bien. Se los voy a leer. Dice, plan y promesas cumplidas. Esto lo puse el 28 de abril de 2017. Ok. Dice, esfuérzate y sé valiente en amor y esperando en Dios a través de Cristo Jesús. Primera de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que, ¿qué? A los que se salvan, es a nosotros, es poder. A ver, otros. Ahí les va otra vez. Ok, qué entusiasmo. Wow. Ok. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. ¿Qué? Ay, Marjorie. Este, creo que te lo voy a decir en la casa. ¿Cómo actúa un loco? Un loco primero está asombrado. Acabo de entender algo. Ahora entiendo. ¿Qué quiere decir que ningún arma forjada en contra de mí puede prosperar y condenar a toda lengua que se quiera levantar en contra de mí? ¿Qué? Que si este mundo quiere poner de locos a mis hijos, pues en mi casa no. Porque yo y mi casa servimos a Jehová. Y quien educa a mis hijos soy yo y la palabra de Dios. Y si yo voy con esto, con las mamás de mi escuela, de la escuela de ellas. Van a empezar a decir, ay, Marcia, ¿de cuál estás fumando? Estaré loca para ellas. Pero para los que conocemos, sé que es poder de Dios. Y sé que si me ha puesto ahí es para que sea la luz del mundo. Para que vengan ellas y me pidan consejos. Pero imagínate si me ven así de que, no, pues sí, ningún arma forjada en contra de mí, ¿verdad? Es poder de Dios. No, pues guau, me va a decir, ¿sabes qué, Marcia? Acá está más poderoso. Ok. Isaías 41.10 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿sabes? Una mujer radical lo ama con todo su corazón. Y aquí está mi esposo. Y lo amo. Pero no, no iguala como amo a Dios. A quien conocí primero, pues sí, físicamente a lo mejor conocí a mi esposo. Pero quien llenó mi corazón fue Él. A Él fue quien le entregué mi corazón, mi vida, mi espíritu y todo lo que soy. Él es mi amado y yo soy su amada. Y no tengo ojos para nada, ni para nadie, más que para Él. Para ser su voluntad. Pero ¿cómo fue que me enamoré de Él? Porque le creí cuando me escribía esta carta. Me creí cuando me hablaba, cuando todos dormían. Y me pedía que me levantara. Y agarraba la Biblia y venían a mí versículos. Y empecé a escribirlos. Y cuando empecé a leer que Él me decía. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. Recordar su amor y cuánto, cuánto soportó por nosotros. Oh Señor Jehová, he aquí que hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Orar sin cesar. Someternos a Dios. Y el diablo huirá de nosotros. En el nombre de Jesús, yo confío y obedezco al Espíritu Santo. Y Él les dará un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y cutaré el corazón de piedra que en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. No nos conforméis a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Cambiar nuestra manera de pensar y preguntarnos qué haría Cristo para comprobar cuál es la voluntad de Dios. O sea, la agradable y la perfecta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ok. Dijo entonces Jesús a los de Vallarta que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si conocieras el don de Dios y quién es quien te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y Él te daría agua viva y nunca más tendría sed. Esta es una carta entre Él y yo. Hoy te dejo una tarea. Haz tu carta entre Él y tú. Y te aseguro que Él contestará. Y será una carta de amor. Será una carta donde hable de corazón a corazón. Preguntábamos, ¿cómo ser radical en estos tiempos? Olvídate de los tiempos y entrégate de corazón. Porque si crees en Él, Él concederá los anhelos de tu corazón. Y si el anhelo de tu corazón es estar juntamente en su presencia, toda la vida la tienes ganada. Y me gustaría, Héctor, si me puedes ayudar a que pongan una foto. Porque yo no te puedo venir a hablar de fe si no te muestro obras. Este que tú ves aquí es un talí. Es traído desde Israel. Pero sabes, para mí no es un talí. Para mí, hoy, 2023, es una promesa cumplida. Que hace, en el 2017, fuimos a la tierra prometida. Fuimos a Israel. Y si nosotros planearlo, oraron por nosotros. Nos pusieron ese manto. Nos pusieron ese manto y oraron. ¿Sabes? La unción de Dios, la unción de Dios, la protección de Dios, es indispensable para que se cumplan tus promesas. ¿Le das para la otra, por favor? Y a lo mejor Vicente ya ni se acordaba. Pero es la primera vez que veo llorar a Vicente. ¿Sabes? Nadie se puede resistir a la presencia de Dios. Nadie se puede resistir a la presencia de Espíritu Santo. ¿Sabes? Si te cuesta trabajo, hacerle entender a tu esposo que ame a lo que tú amas. Que se entregue a quien tú te has entregado. Solo métete a la presencia de Dios. Que lo que tú no puedes hacer, Espíritu Santo lo hará. Es la unión de dos vidas. Que se han querido ahí como desunir. Pero ese manto representa que cuando Dios une a dos personas, cordón de tres dobleces. Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni demonios, ni la suegra, ni los yernos. Podrán separarte del amor que tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Sabes, es tiempo de ser radical. Es tiempo de creerle. Porque vienen tiempos difíciles, vengo a decirte. Y que lo único que va a cuidar nuestra mente, lo único que va a cuidar nuestra familia, es creerle a Él. Es creerle a su palabra. Pero no podemos hacerlo. Mira, ese es el muro de los lamentos. Esa es la tierra prometida. Esa es la verdadera bandera que debe de reinar en cada una de las naciones, no una de colores. Esa es la verdad. Ese es el muro que debe de resplandecer día con día en tu casa, en tu negocio y a donde quiera que vayas. Hoy, Dios quiere hacer un llamado. Los radicales, yo te tengo que decir las características de lo que es un radical. Perdón, pero Héctor me dijo que eran a los tiempos de Dios. Un radical es menos de mí y más de él. Un radical es perseverante. Un radical es sensible a la voz de Dios. Un radical es una persona con carácter. Un radical es obediente. Pero a lo mejor tú me puedes decir, Marcia, en una de esas estoy fallando, no estoy cumpliendo. No te preocupes. Porque lo que tú ves que hoy somos, no lo éramos hace un tiempo. Dios no agarra a hombres perfectos. Porque si no, no tendría nada que hacer. Dios agarra lo imperfecto para hacerlo perfecto a él. Sabes, yo te voy a decir cómo era antes una persona de ser radical. Era berrinchuda. No se sujetaba y hacía su propia voluntad. Era enojona y desobediente. Hoy tú tienes que tomar una decisión porque estamos en tiempo de conquista. Estamos en tiempo de conquista. Cristo viene. Pero no viene por el mundo. Viene por su iglesia. Y dice la palabra. Y cuando Cristo vendrá, encontrará fe. No una fe nada más de tu mente que si tú crees. No, es una mente radical. Es una mente valiente. Así es que yo te hago un llamado en nombre de Jesús. Y yo quiero que todos cierren sus ojos. Porque no quiero que lo hagas por compromiso. Y con todo respeto. No me importa tu vida si te paras o no te paras. Yo ya estoy de pie. Pero yo sí quiero saber. ¿Con quién cuento? Yo estoy dispuesta a conquistar. Yo estoy dispuesta a establecer esa bandera. Primeramente en mi familia. En mi empresa. Y en mi ciudad. Pero ¿sabes? Aprendí también en la palabra de Dios. Que es mejor hacerlo en unidad. Pero también aprendí en la palabra de Dios. Que con uno que disponga su corazón. Dios puede conquistar y hacer maravillas. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Cierra tus ojos por favor. No te distraigas y no me voltees a ver a mí. Voltea a ver este trono. Voltea a verlo a Él. Imagínate ese momento. Imagínate cuando estemos en su presencia. Y yo quiero que te adelantes al futuro. Y quiero que te estés imaginando. Cuando estemos delante de Él. ¿Qué le vas a platicar? ¿Que fuiste valiente? ¿O que no fuiste valiente? ¿Qué le vas a platicar? ¿Que preferiste abandonar a tus hijos? ¿Qué le vas a platicar? ¿Sabe? No fue fácil. Duré un día en mi cama encerrada. Encerrado. Gritando y pidiendo que alguien volteara. Que me volteara a ver. Pero entendí. Que si me quería tener allí. Era porque quien quería que me viera. O porque al final. Quien lo único que me ve. Es Cristo Jesús. Y con eso. Fue suficiente. ¿Y sabe? Hoy no vengo sola. Hoy no vengo solo. Mire. Me traje a toda mi familia. Me traje a todo Vallarta. Quisieron establecer una bandera. Quisieron establecer una cultura. Pero ¿sabe? Descubrí que la palabra de Dios. Era más poderosa. Y que la vida que usted nos ofrece. Es más poderosa. Hoy. Me levanto. Pero no en mi propio nombre. Sino hoy me levanto. En el nombre de Jesús. Que es sobre todo nombre. Y voy por mi familia. Voy por mis amigos. Voy por mi casa. Porque mi ciudad servirá a Jehová. No hay nadie como tú. 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 Señor. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso Jesús. Habla con él. Hermoso Jesús. Habla con él. Cántale esta melodía Desde lo profundo de tu corazón Suso Jesús Bacioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú Cántale, cántale desde tu corazón No hay nadie como tú, Señor Bacioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú Padre, yo le quiero dar gracias por este momento Padre, yo creo en la imposición de manos Porque un día pusieron las manos sobre mí Y me bendijeron Y de la unción que usted le había dado a esa hermosa mujer Ella me lo compartió Y tengo una responsabilidad Hoy Yo quiero compartirla Únicamente Únicamente A las personas Que con este mensaje Hayas sentido Que hay un ardor dentro de ti No van a ser todos Quien no lo siente Es porque tiene otra encomienda Pero si hubo alguien aquí Que sintió un hervor dentro de ellos Que sintió una injusticia Que sintió un coraje Quiero orar por ti Vengan Mujer valiente Mujer sabia Aunque has creído que ha sido difícil Aunque creíste que toda la carga era para ti Y llegaste a quejarte por un tiempo ¿Sabes? Dios confía en ti Y eres más poderosa De lo que tú puedes creer Eres una mujer de fe Eres una mujer guerrera Dios no se equivoca Y te hizo con ese corazón de guerra Te hizo con ese corazón de hierro Solo recuerda Dice la palabra Yo soy escudo alrededor de ti Tu gloria Y quien levanta tu cabeza Espíritu Santo Yo le doy gracias Por este momento Le doy gracias Por estas mujeres guerreras Le doy gracias Por cada una de ellas Le doy gracias Espíritu Santo Porque es usted Quien va seleccionando Le doy gracias Espíritu Santo Porque usted no se equivoca Y hoy Yo quiero compartir con ellas Lo que usted ha dado de mí Lo que usted ha depositado en mí Lo que un día me dieron Hoy yo lo quiero dar Hoy yo lo quiero dar En el nombre de Jesús 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 Recibelo 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 En el nombre de Jesús Sensibilidad para el Espíritu Sensibilidad para su presencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Manifiestese Espíritu Santo Manifiestese más Más Espíritu Santo Llénela Llénela de su presencia Llénela Llénela de su amor Que no busque ningún rostro Más que su rostro Llénela Gracias Espíritu Santo Por esta mujer valiente Gracias Espíritu Santo Porque usted le dará sueños Pero también se los va a interpretar Gracias Espíritu Santo Llénela Llénela Y esa parte creativa Que está dentro de ella Yo la desarrollo aún más Espíritu Santo Así como usted me ha dado visiones Pero ser una mujer visionaria también Yo se lo comparto a ella En el nombre de Jesús Para que sea una mujer visionaria Para con esa creatividad Que usted le ha dado Empiece a conquistar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Manifiestese Ella tiene un amor tan grande Pero es el mismo amor Que también ella necesita En este momento Espíritu Santo Una vez usted me dio ese amor Ese amor que sobrepasa Todo entendimiento Espíritu Santo Así dele ese amor Llénela Llénela de su amor Llénela Espíritu Santo Llénela Llénela Espíritu Santo Sabiduría Tú serás una mujer bien buscada Y vendrán a ti mujeres A pedirte consejos Te llamarás la mujer sabia La mujer que despica La mujer que da un buen consejo Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Espíritu Santo Porque esa sed y hambre de justicia Usted las hacía Aunque hay muchos porqués Este es el principio De una relación con usted Yo le pido Que así como usted me conquistaba Día con día La conquiste a ella Conquístela Para que no tenga ojos Para nada Ni para nadie Más que para usted Yo la bendigo Yo la bendigo Yo bendigo a esta mujer Humilde Pero sobre todo noble Que si tú creías Que por tu nobleza Se veía en la cara O que tu voz No importaba Sabes La bondad de Dios Se refleja A través de tu rostro Y de tu carácter No dejes de ser Quien Dios te formó Porque tú vas a marcar La diferencia En medio del coraje Tú serás La mujer bondadosa La mujer noble La mujer que dará Pan al hambriento Pero también Dará pan Aquel que está satisfecho Porque el pan que ha comido Esa persona Que está satisfecha No es el mismo pan Que proviene de Dios Y serás reconocida Como una mujer Dadora alegre Que tú te vas a dar cuenta Que nunca te va a faltar pan Porque siempre Vas a tener que dar Solo siempre Mete la mano A la presencia de Dios Y vas a ver Cómo van a llegar a ti A pedirte Y tú Como una dadora alegre Vas a pedir Pero sobre todo Les vas a dar paciencia Amor Y perseverancia Gracias Espíritu Santo Gracias Padre ¿Qué le puedo pedir Para este guerrero? Un soñador Un loco enamorado Por usted Que le creyó Un niño sin medida Que no hay límites Hasta que llegue a su presencia Y que aún ahí Y que aún ahí estará como un niño Regocijado Contándole todas las aventuras Pero y diciéndole Familia extiende tus manos Tú eres santo Lo hemos logrado Vamos a levantar una oración Tú levanta tu oración Y extiendo ese don Extiende esas manos En adoración Extiende esas manos En adoración No hemos terminado No hemos terminado Tú eres santo 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 Eres santo Adoraré Tú eres santo 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 Eres tú Tú eres Tú eres Tú eres santo 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 Eres tú Una última vez Tú eres santo 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 sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra, sea la honra y el poder. Hoy hemos recibido una palabra viva, puede darle un fuerte aplauso a nuestro rey. Estoy convencido, estoy convencido que hoy se ha plantado una semilla. Llegará el día donde dé fruto, ¿cuándo? No lo sé. Dice su palabra, unos siembran, otros cosechan, pero el crecimiento lo dará Dios. No hay duda de que este mensaje ha sido para un corazón que lo necesita, pero también para una generación que no se puede quedar quieta. Y no estoy hablando de la nueva generación, estoy hablando de cada uno en su generación. Donde no puede callar esta palabra. Amén. Amén. Por ello les recuerdo, no se alejen de la fuente, no se alejen de la vid. No se separen de Dios, porque es Él que nos da la fortaleza para salir afuera y salir adelante. Amén. Buenos días, bendiciones. Podemos levantar nuestras manos y así como la ungieron en Israel, nosotros también como hijos de Dios y como habitantes de Puerto Vallarta vamos a honrar a Marcia. Si se levantan, por favor, y todos alzamos nuestras manos a Marcia, agradeciéndole a Dios por ser a tus ojos, Marcia. Gracias a Dios porque es una mujer obediente, diligente, que ha sido un buen ejemplo, que es una mujer de fe, Señor. Gracias porque está aquí, Señor, y porque te honra, te da gloria siempre a ti. Te ha puesto en primer lugar y así como la han honrado en Israel y en otros países, así también la honramos aquí en Puerto Vallarta y le decimos que estamos con ella y es que estamos dispuestos a levantarnos, a ser esos hijos obedientes y valientes. Porque si Dios ha entregado esta ciudad, esta bahía de banderas, y ha dicho que son ciudades para Él, nosotros le creemos. Gracias, Marcia, bendecimos grande tu vida, tu familia, y te honramos. Amén, amén. Amén.